Llegamos a la ciudad de Cúcuta y en la plaza del Centro Comercial Ventura Plaza nos hemos encontrado con este pesebre artesanal en movimiento elaborado por manos maravillosas creativas que convierten muchos elementos de desecho en sorprendentes figuras que gracias a pequeños motores de juguetes y un amasijo de cables nos dan estas imágenes de creaciones. En movimiento conformando un pesebre muy curioso muy artesanal y muy divertido por motivos de copyright tuve que apagar la música que era Carranga Carranga del Norte de Santander pero aquí pueden disfrutar las imágenes y estoy grabando esto ya sobre el video para que puedan disfrutar muy curioso. Gracias por ver el video. 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 está moliendo café también mira el niño como se mueve muy ingenioso el indio motilón los reyes magos aquí se le pueden poner quiere colaborar no lo sacan lo ponen en el gorro porque va abajo muy ingenioso un papá que se le perdió un rey mago el niño está moviendo los ratos el niño está moviendo los ratos está moviendo ay el teleférico aguantanela que ya viene el viernes aguantanela que ya viene el viernes aguantanela que ya viene el viernes esta vaina que es allá se están bajando los mangos bajando de los mangos el indio motilón alistando el arco es el loco álvaro es como el loco álvaro que está haciendo ahí cerrando cerrando bueno felicitaciones ya dejamos ahí una donación ¿cuántos años lleva haciendo esto? muy bonito un mensaje tiene su mensaje doce 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 espero que este año gracias al apoyo de un gestor cultural de Perío García Andro de no se quien es le dieron este espacio en una plaza pública para hacer sus creaciones ¿ninguno? ¿así son? ¿así son? es que como a ellos no les producen billetes, a ellos no ayudan bueno señor gracias gracias que estén muy bien, feliz año Dios los bendiga